Tras las denuncias de vecinos de la calle Chubasco, en la colonia Garita de Jalisco, se dio a conocer que un almacén que realiza la venta de diversa mercancía, permanece abierto pese a la emergencia sanitaria que se decretó a nivel federal por el COVID-19. Al respecto, el titular de la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Gabriel Andrade Córdoba, señaló que no se tiene registro de alguna denuncia en cuanto a dicha situación. Por ello, resaltó la importancia de que la ciudadanía en general haga las denuncias correspondientes para que personal de comercio acuda a estos establecimientos y esclarezca este tipo de asuntos. Nada no nos había llegado la denuncia ciudadana. Nosotros invitamos, como todas las ocasiones y a través de ustedes, que son nuestra ventana hacia la ciudadanía, a presentar, a llamar a la Dirección de Comercio a poder prestar este tipo de denuncias. El funcionario agregó que visitarán el almacén mencionado, para revisar qué tipo de ventas realizan y si ésta se considera esencial para la población. Y estaremos visitándolos el día de hoy. Tendremos que revisar cuál es la venta para ver si es esencial o no esencial, dependiendo de los criterios que han emanado del decreto por la Federación. Y bueno, se tomarán las medidas necesarias para poder resguardar a la gente y a los ciudadanos. Por último, Andrade Córdoba indicó que en caso de que las operaciones de este establecimiento no resulten como una actividad esencial, se solicitará suspensión de labores. Y en caso de reincidencia, la clausura del mismo. Con imágenes de Juanma Moreno, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.